Hola, me han preguntado a menudo cuáles son los diferentes niveles en la curva de aprendizaje de la técnica de liposucción Beyser, la técnica de liposucción con ultrasonidos. Creo, a día de hoy, que hay seis niveles. Nivel 1 es cuando empiezas. Te explican cómo es la técnica, te explican que primero hay que hacerla superficial, te explican cómo hay que mover las ondas de ultrasonidos, cuánto tiempo, reglas generales de por cada 100 mililitros de suelo infiltrado, un minuto de ultrasonidos, y empiezas. Nivel básico. Nivel 2. Optas por ir a ver a alguien que sepa mucho de esto, que opere muy bien esta técnica. Eso es fundamental. Tienes que hacerlo. Llegas, lo aplicas en tu práctica, y a los 3-6 meses empiezas a ver que tus resultados han cambiado, que tu vida está cambiando. Nivel 3. Pasado al nivel 2, dices, wow, esta técnica tiene un poder increíble, y empiezas a, por tu cuenta, desarrollarla más, y quizá arriesgar más de la cuenta. Y llegan las complicaciones. Te llegan algunas complicaciones que te hacen, por ti solo, pasar al nivel 4. Que el nivel 4 es el nivel. Que es cuando tú ya has desarrollado la técnica, todo lo que haces se basa en lo que hace la gente potentísima de esto, que tiene más experiencia, y a base de operarlo muy a menudo, en nuestro equipo, pues casi cada día, pues te das cuenta con los resultados que a ver son mejores. Hace unos meses me vino a ver un cirujano plástico alemán, Nauras Aboaguela, a quien saludo desde aquí, y le dije, y este es el nivel... estos son los niveles, digo, no sé cuál es el nivel 5. Y me dijo, el nivel 5 es cuando un cirujano plástico alemán viene a verte. Y pensé, wow, es muy bonito eso. Así que pongamos que este es el nivel 5, pero he dicho que había 6. ¿Cuál es el nivel 6? El nivel 6 es Alfredo.